La presidenta del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, entregó el segundo premio estatal a cinco asociaciones civiles destacadas y que trabajan en favor de las familias poblanas. Por segundo año consecutivo reconocemos a las organizaciones de la sociedad civil que por su dedicación, esmero y visión, han logrado consolidar importantes proyectos en materia de desarrollo comunitario. Mencionó que se trabaja con las asociaciones para transformar al Estado. Con estas acciones el CEDIF no está solo y cuenta con asociaciones para hacer más en causas sociales. Desde el 2011 nos hemos apostado a trabajar de manera coordinada con el tercer sector, lo cual se proyecta en una labor corresponsable que sin lugar a dudas está transformando la entidad en un mejor lugar para vivir. Fueron cuatro categorías que se premiaron. La primera enfocada a la atención a la salud y grupos sociales con discapacidad se dio un empate. Villas Juan Pablo AC y Valora AC. En la categoría 2, en fortalecimiento del tejido social y desarrollo comunitario, fue galardonado el centro de asistencia, Hielo Ixtlahuacán. En la categoría 3, en el tema de emprendedores sociales, a favor del grupo Desprotegidos, resultó ganador el Banco de Alimentos de Puebla. Y la última categoría, para asociaciones nacionales con desempeño, destacados fue para la Fundación Sabías Que. El premio fue económico, cursos y en algunos casos cemento para construcción. También se entregaron 10 reconocimientos especiales. Las felicito, ya que sé que sabrán invertir estos premios de 30 mil pesos cada uno para seguir desarrollando su labor. Muchas felicidades. Dentro del segundo premio estatal participaron 20 asociaciones civiles, de las cuales 10 recibieron una mención honorífica, pero solo 5 obtuvieron el primer lugar. Creo que eso es algo que ha caracterizado a este organismo, creo que eso es algo que ha caracterizado a las asociaciones civiles que están aquí acompañándonos. Son instituciones que se han atrevido a soñar, pero que han llevado sus sueños más allá y los han convertido en realidad. En 2015 se buscará ampliar este premio para apoyar a un mayor número de asociaciones. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel K. Gracias.